El monumento del Castillo de la Duquesa fue el escenario en el que ayer, ante numerosos asistentes, se inauguraba la muestra Sensaciones de Momentos. El visitante podrá sumergirse en la obra de la pintora Olvia Lula a través de los 50 cuadros que estarán expuestos hasta el 15 de abril y que podrán ser disfrutados de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Con motivo de la Semana Cultural en nuestro municipio, la Asociación Fotográfica 35mm ha organizado, con la colaboración de la delegación que dirige Eva Galindo, el segundo concurso de fotografía con el motivo Flora y Fauna de Manilva. Este se celebrará el 25 de abril, aunque la exposición estará instalada desde el 23 del mismo mes hasta el 18 de mayo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Cibima. A este certamen podrán concurrir todas las personas mayores de edad que lo deseen, salvo miembros del jurado. La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases. Las imágenes presentadas deben estar ubicadas en Manilva. La temática es Flora y Fauna de Manilva. La organización se reserva el derecho a aceptar las obras según se ajusten o no a la temática planteada y a unos criterios de calidad técnica mínimos. Cada concursante puede enviar un máximo de dos obras. Deberán hacerlo a través del correo electrónico de la Asociación 35mm, junto con sus datos personales, nombre, teléfono, correo electrónico, etc. Se deben presentar en formato JPG con un tamaño de 40 centímetros en el lado mayor de la foto y 300 de resolución. Los trabajos presentados no pueden haber sido publicados previamente en revistas, periódicos o libros impresos u online. Tampoco pueden haber sido objeto de ningún otro premio fotográfico y no podrán estar manipulados ni editados. Los concursantes deberán enviar sus obras antes de las 23 horas y 59 minutos del 5 de abril al correo antes mencionado. Las fotografías seleccionadas tendrán un periodo de exposición pública en el espacio que designará la asociación y que se comunicará a todos los participantes. Las obras no seleccionadas como finalistas serán expuestas en un acto público mediante una presentación en el Centro de Interpretación Las Viñas de Manilva el día de la inauguración, el 25 de abril. El jurado estará compuesto por los fotógrafos designados por la asociación y la entrega de premios se realizará durante el acto de inauguración de la presentación de las fotografías de los participantes. A lo largo de la fase de votación, las obras presentadas podrán ser utilizadas en las diferentes plataformas de difusión de los organizadores con el único objeto de promocionar la fase participativa del concurso. La Asociación 35mm de Manilva se reserva el derecho para reproducir en soportes informativos y promocionales propios y exponer de manera libre cualquiera de las 20 imágenes finalistas, así como todas aquellas que hayan obtenido alguno de los premios. En ningún caso se cederán a terceros, salvo autorización expresa del autor. Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre sus obras. Los organizadores se comprometen, por su parte, a indicar el nombre del autor cada vez que su imagen sea reproducida. Se otorgará un tercer premio dotado con 100 euros, un segundo de 200 euros y un primer premio de 300 euros. La Edil de Cultura, Eva Galindo, anima a la población a participar en este concurso.